En esto del coronavirus hay una palabra muy temida por todos que es que la circulación comienza a ser comunitaria. Es decir, que la cantidad de casos no estén planteados en casos donde el gobierno pueda establecer su nexo epidemiológico, sino que la gente se contagie libremente circulando por la ciudad. En este sentido, el jefe de gabinete Juan Luna Corzo dijo hace un par de días la clave no está en si hay circulación comunitaria o no, porque finalmente existirá circulación comunitaria. La clave está en los cambios sanitarios que son necesarios realizar por parte de cada uno de nosotros. Y ahí quizás, empezando a pensar en lo que se viene, está el debate que vamos a empezar a tener, que tener como sociedad. En algún momento nos vamos a empezar a liberar en cuanto a las actividades económicas, en cuanto a las actividades culturales, sociales, familiares. Bueno, en ese marco, ¿cómo nos vamos a comportar? Y a partir de cómo nos vamos a comportar, fundamentalmente, ¿qué nuevos hábitos vamos a incorporar para que este virus, que por el momento no tiene vacuna, que nos expone a un contagio constante, ahí es donde está la clave. La clave estará en lavarse las manos, la distancia obligatoria, respetar lo que tiene que ver con la cantidad de personas dentro de los locales. Una serie de cambios culturales, sociales, que indudablemente nos van a costar mucho, pero que allí está la gran batalla que se viene en relación a esta pandemia, y especialmente a cómo salir, de qué forma y cuándo del aislamiento social preventivo y obligatorio.